Muy buenas, ¿qué? Habéis visto la etapa de hoy, ¿no? La etapa tercera. Para mí es una de las metas más bonitas de toda esta Vuelta a España. La Laguna Negra es un sitio espectacular. Si lo habéis visto por la tele, seguramente os han entrado ganas de venir. Yo la verdad es que cuando he venido haciendo la ruta con el coche, he pasado por varios puertos y el paisaje es espectacular. Hay un montón de bosques, muy cerca de aquí, de la Laguna Negra, está también la Laguna de Neila, la sonida típica de la Vuelta a Burgos. También muy cerca está el puerto que se va a subir la semana que viene, que es de La Rioja, Moncalvillo, también está muy cerca. Y hay otros 5, 6, 7, 8 puertos muy cerca de aquí. O sea, es uno de los sitios que he apuntado para venir seguramente el verano que viene a hacer por aquí algunas rutas en bici de carretera para descubrir esta zona, que mucha gente de España no la conoce y la verdad es muy bonita. ¿De la carrera? Pues ya habéis visto que hay 3 ciclistas que son los más fuertes, Carapaz, Roiglick y Don Martin. Podemos incluir también ahí a... en ese mismo grupo podemos incluir también a Rick Nash. Y tampoco hace falta echar muchas cuentas porque, bueno, estamos en la primera semana. Mañana hay una etapa que va a ser más o menos peligrosa porque puede haber abanicos camino de Ejea de los Caballeros. El sábado ya son prepirineos con 3 puertos de montaña. El último es el puerto de Petralba, que es el que se sube en la Trepa Riscos. Y el domingo en la etapa del Tourmalet. Así que queda todavía mucho. Con lo que habéis visto ya el Giro de Italia hoy, os habéis dado cuenta que la situación puede cambiar de un momento a otro. Parecía que Kelderman tenía el Giro hecho, Almeida parece que iba a aguantar, bueno, pues hoy ha cambiado todo. Y los dos más fuertes parece que son Hilly y Tao, aunque el líder sigue siendo Kelderman. La táctica de equipo, pues el Sankwe tiene dos corredores. Pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿de cosas interiores que voy a contar hoy de la vuelta? Pues, en primer lugar, hay un nuevo trabajo, entre comillas, que es el recolector de mascarillas. Los ciclistas se pasan todo el día con mascarilla, menos cuando están compitiendo. Bajan la línea de salida, tienen puesta la mascarilla, mientras que se está haciendo cortecinta y todo el protocolo. Y llega un momento, se quita un siluato, se quitan las mascarillas, la dejan todos a la gente de la organización que la está recogiendo y entonces se da la salida. Hoy la salida en Lodosa, pues ha habido muy poquita gente y se están compriendo todos los protocolos. A ver, es lo que hay que hacer para que la vuelta siga adelante. De las novedades que he visto en la bici, es una cosa que están mirando desde hace tiempo, que es el tubular que llevan, el tamaño de tubular que llevan últimamente los ciclistas. Sabéis que hace muchos años se pasó del 23 al 25, pues ahora muchos han pasado del 25 al 28. Habrá muchos de vosotros que ni siquiera lo querréis llevar en vuestra bicicleta de carretera porque creéis que con eso perdéis algo de velocidad. Bueno, pues según los propios corredores, los estudios dicen que no se pierde nada de velocidad, que el rodamiento es el mismo y con el 28 se va más seguro, se baja mejor y no tienen nada de pérdida. Así que, como sabéis, ahora mismo hay muchos corredores que ya llevan 28 y no llevan 25. Y los que no llevan 25 no es porque pierden velocidad, sino porque están acostumbrados al 25 y no ven por qué cambiar de 28. Algunos creen que el 28 es un poquito más pesado que el 25, pero vamos a ver. Parece claro que con el paso del tiempo al final el 28 se acabará imponiendo. Otra de las cosas curiosas es que muchos ciclistas llevan el sillín recortado, es decir, en vez del sillín normal que tiene la punta larga, con la punta muchísimo más corta. Se da por comodidad, es todo lo que cambian los biomecánicos, eso es cosa de biomecánica y ya lo he estado haciendo, hay muchos corredores que lo llevan así. Otra de las cosas curiosas que también me he estado fijando y que he preguntado a varios corredores es por la costumbre de llevar los manilares más estrechos y con las manetas hacia adentro. Aquí hay diferentes versiones según cada uno. Una es por comodidad, otra es porque te acostumbras en las clásicas para ocupar menos espacio, menos pelotón y poderte meter por donde quieras. Otra es porque de esa forma hay más aerodinámicos, hay diferentes versiones. Dos cosas que también hay que tener en cuenta en esta vuelta. Una, va a hacer frío todos los días, va a llover y en todas las bajadas hay muchas hojas y las hojas lo que hacen es que la rueda pierda la adherencia con la carretera. Si ves a muchos corredores bajar con más precaución que otras veces es sobre todo por eso porque a la hora de tumbarse en una curva si pillas un montón de hojas es más fácil que te vayas al suelo que si pillas asfalto. La hoja es mucho más lisa y puede provocar ese tipo de caídas. Y bueno, creo que ya por hoy os he explicado muchas cosas. Mañana estaré en la línea de salida mirando unos cuantos detalles más y ya os iré explicando cosas. Eso sí, ya desde la sala de prensa no me queda ninguna conexión más porque esta semana que he hecho de vuelta ya los acabo aquí. Así que, un globo en la vuelta os seguiré explicando cosas pero esta vez ya desde casa y con detalles que hemos ido recogiendo y con varias entrevistas con ciclistas que tenemos por ahí que vamos a ir sacando. Hasta luego.